Póliza jurídica, ¿qué es? ¿Con qué se come? ¿A quién le sirve? ¿Cómo para qué lo queremos? ¿Y para qué vamos a hablar de este tema? Está con nosotros Alberto Gallo y Daniel. Gracias por acompañarnos, Daniel Rodríguez. Gracias por estar aquí esta mañana. Alberto, platícanos, por favor, ¿qué es una póliza jurídica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Bienvenido. Bueno, pues, mira, una póliza jurídica es un contrato de prestación de servicios a futuro. Sí, prácticamente es los gastos pagados, pues, de los abogados en caso de que tuviéramos alguna controversia dentro del arrendamiento. Cuando alguien renta a la persona que va a ocupar cualquier bien, puede ser casa, puede ser comercio o es únicamente comercial. Puede ser comercial y puede ser también industrial, sí, puede ser habitacional, industrial, comercial, cualquiera de esas tres. Entonces, nosotros podemos otorgar una póliza jurídica. ¿Cuál es la ventaja de tener una póliza jurídica? Muy bien, las ventajas de la póliza jurídica empiezan desde el momento en el que se contrata. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros validamos toda la información de las partes, tanto del arrendador como del arrendatario. Sí, validamos que el arrendador, pues, sea realmente el propietario, ¿no? Para darle certeza, en este caso, al arrendatario, ¿no? Que realmente la propiedad está a su nombre, ¿no? Que no vayamos a caer por ahí en algún fraude, ¿no? Se ha sabido de algunos casos, ¿no? Donde rentan propiedades y, bueno, resulta que no son los dueños, ¿no? Que no eran dueños. Así es. Ajá. Y por la parte del arrendatario, pues, bueno, verificamos toda su documentación, todas sus referencias, verificamos también buro de crédito, verificamos buro legal, hacemos una evaluación paramétrica y, pues, bueno, eso nos da un resultado, un nivel de riesgo y nosotros podemos determinar si es un inquilino idóneo para la propiedad. A ver, pongamos un ejemplo. Tú tienes un, ¿qué te gusta? Una casa que me la vas a rentar a mí. Sí. ¿Quién compra la póliza jurídica? La póliza jurídica, en el 99% de los casos, la paga el inquilino. O sea, la tendría que pagar yo. El inquilino, así es. ¿Esta es una ventaja para ti o para mí o para ambos? Es una ventaja para ambos. Como te comento, se verifica la información de ambos. Obviamente, a quien más se protege es al propietario. Sí. Sí, porque es el que está poniendo, pues, en riesgo su patrimonio. ¿Qué pasa si yo no te pago? Sí soy buena a pagar, pero en el supuesto que no pague. Muy bien. Bueno, pues, en caso, este, Daniel, si nos quieres ayudar con... Aquí es donde entra el jurídico. Aquí es donde intervino yo. ¿Qué entras y qué vas a hacer? No te quiero pagar. Pues, existen diferentes escenarios en el que podemos nosotros intervenir como parte jurídica. Por ejemplo, el supuesto de que no pagues y estás habitando todavía el inmueble, generalmente nosotros procedemos a través de un juicio ejecutivo mercantil, donde a través de los pagares que se suscriben al mismo momento que se suscribe el contrato de arrendamiento, pues, se da garantía del pago, ¿no? Es un documento, un título de crédito que se emite a favor del arrendador. Entonces, se ejecuta, se llega, se hace un embargo, es un embargo precautorio, no es un embargo donde me llevo tus cosas y ya son mías, no, es un embargo precautorio donde la autoridad dice, tú le debes y con estos bienes voy a garantizar que vas a pagar, y si no pagas, ya se hacen remates y judiciales y todo eso. A ver, Daniel, aquí ya entró la autoridad, ¿quién fue a ver a la autoridad? Bueno, la autoridad es solicitado, la intervención de la autoridad a través de nosotros como despacho, que somos quienes participamos en conjunto con la empresa de polizas jurídicas, para poderle dar esta certidumbre a los arrendadores. O sea, aquí Alberto Gallo, que me rentó la casa, ya no tiene que buscar un abogado. No, nuestro servicio ya está incluido. Un juicio ejecutivo mercantil te puede costar un 30, 40% del valor de la ejecución, de la suerte principal, se le llama, del juicio. La póliza jurídica en algunos escenarios ya incluye este juicio ejecutivo mercantil, o en su caso el desalojo. Ese es el otro escenario, donde a través de un juicio sumario de desahucio, que es la ejecución de un contrato, donde llegamos con el juez y le decimos básicamente, juez no me pagó, lo quiero fuera. Y el juez dice, bueno, vamos a iniciar un procedimiento, notificar, porque hay un proceso, tampoco podemos llegar y sacarlos. No es así como varita mágica. No es así. Y llegamos, hacemos el proceso, un juicio sumario de desahucio, y es un proceso que toma algunos meses, no es tan rápido. Muchas veces la gente llega y nos dice, y Alberto no me dejará mentir, llega la gente y nos dice, ay no, pues es que ya lo quiero fuera. Oye, no te lo puedo llegar y sacar. Hay un proceso jurídico en el que nosotros nos tenemos que acatar. ¿Estarían infringiendo la ley? Sí, no, es un despojo. Si un día llegan a los que nos escuchan, si un día llegan y los quieren sacar así, a la mala, eso es un despojo y es un delito. Le llaman a la patrulla y no pueden hacer eso. Hay un proceso, se les tiene que notificar, se tiene que llevar un proceso. Aunque tengas ganas. Exactamente. Voy y te saco tus chivas, no puedes. Claro, lo que platica Daniel ya es en el caso de que no haya un arreglo entre las partes. Siempre vamos a buscar primero la cobranza extrajudicial, notificaciones, tratar de llegar a un acuerdo para que las dos partes salgan. Que es lo que beneficia a todos. Exactamente, sí, se hace un convenio de pago y se negocia para que se deje la propiedad. Ahora sí que nuestra prioridad es recuperar la propiedad y entregársela al propietario. Daniel, me decías que también ven el asunto de juicios. Sí. Cuando el testamento, platícanos un poquito de esto. Sí. En el tema del testamento. Sí. Bueno, en CEG México nos especializamos en la materia jurídico inmobiliaria. Entonces, una de esas áreas es la materia sucesoria. La materia sucesoria, generalmente cuando ya hay un testamento, uno puede ir como heredero. En el caso de que alguno, ahora con la pandemia seguramente y tristemente muchos de los que nos escuchan habrán perdido algún pariente o algún familiar cercano. Si ya había un testamento, tú vas al notario y el notario hace todo lo necesario para resolver eso. Esa es materia notarial. Es materia notarial siempre cuando no haya conflicto. Si hay conflicto entre los herederos, el albacea o todas esas cosas, hay menores y demás, todas las cosas se tienen que ir a través de un juicio. Sí, se tiene que resolver a través de un abogado particular. Nosotros como despacho con todo gusto pudiésemos en un momento dado apoyarles y se inicia un proceso judicial a través del cual se lleva un proceso de notificaciones a los herederos donde se ve la situación de los menores en caso de haber menores. Si no hay menores y todos están de acuerdo, sin problema vayan al notario de su confianza. Pero en caso de que llegue a haber estos conflictos, pues ahora sí que entre parientes ya ven que ay, no, es que el terreno este me correspondía a mí, esta porcentaje. Sí, sí, ayer platicábamos con un notario y hay unas historias de terrenovela. Sí, de terror y expedientes que duran 20 años en juzgados. No les miento, yo creo que hay expedientes más altos que su servidor en los juzgados porque de verdad es un tema del día a día, sí es un tema importante. Y más aún en tema, por ejemplo, de arrendamiento, es importante ver que quien va a rentar tenga las facultades de hacerlo, ¿no? Ya sea un albacea, un heredero, porque nos ha pasado que muchas veces llega el heredero que quiere rentar. Oye, espérate, pues todos están de acuerdo a rentar porque la renta es de la masa hereditaria del proceso. Todavía no es tuyo el bien, no lo puedes rentar. No puedes rentarlo y quedártelo todo tú. Tienes que esperar a que se haga un proceso para que tú puedas cobrar y puedan hacerse todas las diligencias correspondientes. Fíjate, sin saber estar respondiendo a la pregunta que nos hizo ayer, me parece que el señor Jorge que nos llamó, que estaba, el caso que estás mencionando ahorita justamente es lo que están viviendo, ¿no? En una familia, uno de los hermanos se adjudicó un bien que, pues, en el testamento todavía no dicen que es de él. Es muy común, es muy común. Sí, me imagino, son hermanos buenos y se quieren mucho hasta que dejan de quererse cuando hay dinero de por medio. Tú entonces recomiendas, Alberto Gallo, que si va usted a rentar lo que quiera rentar, se asesoren y pues vean la posibilidad de una póliza jurídica. ¿Cuál es la diferencia entre póliza jurídica y fianza? Ok, bueno, las fianzas, la verdad es que son bastante caras. Lo que hacen es garantizar el pago de las rentas. Hay algunas fianzas que cubren tres meses de renta, hay otras que cubren a lo mejor todo el año. ¿Por si yo no te quiero pagar lo que me rentaste? Exactamente. Son muy, muy caras, ¿no? Esa sería la principal diferencia. Esa sería la principal. La segunda es que las fianzas no se hacen cargo de la devolución de la propiedad, ¿no? Y la póliza jurídica, sí. Sí, son todos los gastos jurídicos para regresarte la propiedad. En caso de que haya rentas vencidas o haya algunos servicios adeudados, pues bueno, también nosotros los cobramos. ¿Tendría la pena si me dejan agregar algo bien importante y una diferencia bien interesante? Es que las fianzas generalmente les piden un inmueble en garantía y el inmueble se graba en el registro público generalmente cuando se otorga esa garantía. Y eso hace que el proceso sea mucho más complicado que una póliza jurídica. Y eso obviamente va a limitar en muchas maneras a quien va a contratar el servicio y obviamente a los propietarios, en este caso, como por ejemplo Alberto, en el caso de que te rentara a ti, no sería tan fácil nada más una fianza. O sea, una fianza, por ejemplo, para una renta de 10 mil pesos, la verdad es que no es muy buena opción para uno como inquilino, como para el arrendador, porque pues pagar una fianza de 12 mil, 15 mil pesos por una renta de 10 mil pesos, pues a veces no es tan buen negocio. ¿Y cuánto costaría la, en el caso de los 10 mil pesos, cuánto costaría la...? 3 mil 500 pesos. 3 mil 500. Y aparte se pide como requisito para rentar. El 98% de las casas en Querétaro ya piden póliza jurídica, es uno de los requisitos para rentar, debido a que, pues bueno, sabemos que tenemos gente de toda la república que viene a Querétaro, muchos pues bueno, se iban, dejaban las propiedades en mal estado, dejaban las propiedades con adeudos, entonces, bueno, ya es parte del día a día, ¿no?, en lo inmobiliario el pedir una póliza jurídica. Que cada vez se ve con más frecuencia este tema, ¿verdad? Sí. Que llegan y se van y luego no puedes entrar a tu casa. Dices, pero es mía, pero todavía no entregaron, y ahí, pues ustedes se arreglan, o se encargan de arreglarlo. Exactamente, hasta entregar la propiedad, y que, bueno, que el propietario ya pueda hacer uso de ella, esa es nuestra tarea, ¿no? Bueno, ¿en dónde podemos localizarte o cómo nos ponemos en contacto con ustedes? Muy bien, bueno, este, pues les puedo dejar mi teléfono, es el 55-54-30-18-24. A ver, otra vez, 55-54-30-18-24. Está apareciendo en sus pantallas, para nuestros amigos de radio, ahí está, 55-54-30-18-24. Así es, para cuestión de pólizas jurídicas, si quisieran también una asesoría en cuestión legal, pues bueno, también está el despacho jurídico CG, de quien estamos nosotros respaldados. Que estás acá, tú eres el director. Sí, soy el director jurídico, mi teléfono es 442-421-7575. Cualquier duda, cualquier asesoría, completamente, sin ningún costo, estamos a sus órdenes. Por favor, mándenme un WhatsApp antes de marcarme, porque a veces estamos en audiencias o algo parecido, pero estamos completamente a sus órdenes o al correo electrónico de rodríguez arroba cgmexico.com. De acuerdo, si no tuvimos la póliza jurídica y ya estamos en el problema y estamos en el pleito, ¿nos puedes ayudar? Por supuesto que sí. También. Sí, 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 claro que sí. Ok. Damos servicio de asesoría particular y ayudamos todo lo que es regularización de predios, administración de condominios, regularización de condominios, o sea, vemos en materia jurídica inmobiliaria en general, estamos especializados en esa materia y uno de ellos obviamente es el arrendamiento y la ejecución mercantil. Que es una tristeza que nos hemos vuelto desconfiados, pero la burra no era arisca, ¿no? La verdad es que se ha visto cada vez con más frecuencia, como lo mencionábamos, entonces, pues más vale proteger nuestros bienes porque resulta que después se convierten en males y ya no saben ni cómo salir del problema. Exactamente, y lo principal es una buena investigación, ¿no? Hay unas pólizas que otorgan las pólizas a riesgo, no hacen una buena investigación porque tienen los abogados para poder hacer todo para sacar al inquilino, pero, bueno, se trata de minimizar, ¿no?, en medida de lo posible. ¿Te ha tocado que cuando haces la investigación dices, no, esta persona no se lo vais a rentar porque es de dudosa procedencia? O no de dudosa, ya sabemos de dónde procede, entonces mejor, ¿no? Exactamente, sí, se hacen tres tipos de investigación, la evaluación paramétrica, ¿Cuál es la evaluación? La evaluación paramétrica, pues básicamente es un cuestionario donde vemos la vida del inquilino, ¿no? Si es padre de familia, el arraigo laboral que tiene, el sueldo, las referencias, y eso nos da una calificación de riesgo. Claro. Con eso vemos su vida, después nos vamos al buro de crédito, vamos a ver su historial crediticio, si tuviera alguna deuda, alguna quita, también ahí nos va a salir una calificación, y después nos vamos al buro legal donde vamos a ver si tiene alguna controversia de arrendamiento, alguna pensión alimenticia que esté mermando sus ingresos, entonces ahí con eso... O sea, lo investigan de arriba abajo. Sí, 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 bastante bien, y pues bueno, se otorga o no se otorga la póliza jurídica, ¿no? De acuerdo. Alberto Gallo, muchísimas gracias, te agradecemos mucho. Licenciado Daniel Hernández, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, pues seguimos en materia legal, vámonos con Ara, y mi querido Alonso Galván, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa.